Después de cuatro meses sin definir el profesional encargado de la jefatura de prensa de la gobernación del Caquetá, tomó posesión José Gregorio Hernández, quien orientará la estrategia de comunicación de este ente territorial. Primero que todo agradecerle al señor gobernador Álvaro Pacheco Álvarez, a la primera ama Gilma Díaz de Pacheco por dar ese voto de confianza en mí, de haber escogido mi nombre para tan digno cargo. Pues las expectativas son grandes, Vladimir, tenemos entre los proyectos de trabajar aquí en la oficina de prensa es que haya una comunicación de doble vía, una comunicación que estemos en contacto continuo con los medios de comunicación, con los periodistas más específicamente y con la administración departamental. Una de las directrices del señor gobernador es que todas las obras, actividades, gestiones que se hagan para beneficio de todos los caqueteños sea difundida a través de los medios de comunicación, que aquí en la oficina de prensa sea ese puente entre el señor gobernador y ustedes los medios de comunicación. Entonces es una de las directrices del señor gobernador de trabajar con todos los medios de comunicación. Mantener una buena comunicación entre la gobernación del Caquetá y los medios de comunicación, con la finalidad de dar a conocer de manera constante las gestiones, proyectos y logros de la administración departamental. Bueno, pues no es diferencial, Vladimir, sino es como reforzar, reforzar el trabajo, porque se ha venido haciendo un trabajo muy bueno aquí con la anterior periodista, se ha hecho un trabajo muy interesante aquí en la oficina de prensa. Es reforzar ese trabajo, reforzarlo, es como diría yo que darle más fuerza a toda la información que se genere aquí en la oficina de prensa, su secretaría, su dependencia, sus institutos descentralizados y como también el mismo gobernador, el despacho de la primera dama. Todas las actividades que se hagan a diario aquí para beneficio de la comunidad hay que darlas a conocer a través de los medios de comunicación y la oficina de prensa es un puente para eso. Continuar con la comunicación en doble vía que se viene realizando y seguir con los procesos reforzando la estrategia de comunicación, traspasando fronteras nacionales e internacionales.